Bien, vamos con otra mejora de la tienda que es sacando brillo a las estatuas. Un artesano agerudo ha descubierto la forma de eliminar la suciedad de las estatuas de las heroínas. Pero tiene problemas para encontrar los materiales necesarios. ¿Puedes ayudarla? La recompensa es la posibilidad de eliminar un sello a elección. Para ello necesitamos 5 cuernos de centaleón, 5 colmillos de inox, 50 colmillos de moble, 50 cuernos de litalfo y 2 títulos de centaleón. Vale, y ahora vamos con la posibilidad de eliminar un sello a elección. Y así concluye esta misión, la de sacando brillo a las estatuas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!